Ayer te vi Y esto, si tuviéramos que mostrar una postal De aquel 2001 Esta podría ser una muy buena Y estamos hablando de Ring Raje Un programa de humor Y es, más allá del cuidado estético Es innovador Porque poner al aire, en forma semanal Un programa de humor actual Con todos esos cuidados Y con todos esos elementos adicionales Que vamos a conversar más adelante Sigue siendo hoy, 23 años después Algo que no existe en los medios de comunicación Este programa Ring Raje Del año 2001 Grabó unos 28 capítulos Y se emitía en forma semanal Duraba 12 minutos Pero los rodajes se hacían, de verdad En jornadas bastante extensas Porque Fernando Smith Que era su ideólogo, guionista y conductor Muy estricto Él quería llegar con los guiones Con lo último, el último de los chistes Tenía como una mecánica De que la pantalla grababa sus Decía esos chistes actuales Y luego, en una metáfora divina Los picaba, en una picadora de papel Cada uno de esos guiones Acá hay un montón de trabajo De gente, de compañeros del canal Que hasta el día de hoy Siguen estando en nuestra casa Y que comienza con la presentación Una presentación que hace homenaje A este ringraje Y que nos regala algunos nombres Que ya es un chiste en sí mismo 12 minutos de humor Y de verdad 12 minutos de humor Con un músico en escena Que forma parte de esa escenografía Que se armaba Semana a semana En este mismo canal Y que nos regalaba Una estética Y un contenido De verdad De enorme calidad Entonces como primer tape Le vamos a mostrar Esa presentación Para que vean esos chistes Que ya estaban allí metidos En ese ringraje Esa costumbre muy uruguaya Que no sé si se usa en todo el mundo Pero por lo menos río platense Entonces toca el timbre Salir corriendo Y esta parte de humor Que hacía el señor Fernández dos mitos La compartimos ¿Quién es? Hola ¿Quién habla? Hola ¿Quién tocó? Que no son de una panga Que no son de una panga Que no son de una botija Que no son de una botija Que no son de una botija ¿Quién es el corteiro? ¿A vos también te tocaron? ¿Vos también te tocaron? ¿Vos también te dicen lo mismo? ¿A vos también te dicen nada? ¿No te dicen nada? ¿No te dicen nada? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? Según las últimas mediciones El 37% De los uruguayos Aprueba la gestión Del presidente Valle El mayor apoyo Se da entre los mayores De 60 años No es que los jóvenes No lo apoyen Lo que pasa Es que para las encuestas No se hacen llamadas internacionales Uruguay gastará 3 millones de dólares Para promocionar Sus playas Para el próximo verano El eslogan De la campaña publicitaria Va a ser Uruguay Un país seguro Se me ocurre Que este Podría ser Un buen logotipo Para mejorar La seguridad En las zonas turísticas El ministro Stirling Anunció Que en el verano Habrá 200 policías más Lo que no aclaró El ministro Es si van a contratar Más policías O van a soltar A los 103 Que procesaron En los primeros 6 meses Del año Ayer te vi Muy bien Genial Genial Esa maravilla Me estoy irisada El músico atrás Me encantó El músico atrás Roberto Martínez Del Puerto Que venía Pepe Incha de Wander No sabía Bueno Jorgito Cabrera El camarógrafo de hoy Es uno de los camarógrafos Que estaba También Guillermo Bonifón Que es uno de nuestros Directores de TV El Fede Sosa Y quiero hablar De alguien muy importante En nuestra casa Que es Gustavo Ventura Gustavo Ventura Que es el que Hacía la animación De muchos de estos materiales Porque tenía De verdad es un programa De humor televisivo Ustedes saben Quién es Fernando Smith ¿No? Toda la carrera que tiene Pero una de sus Grandes Creo De sus grandes herramientas Es que él sabe hacer humor Para cada uno De esos cajones Que es un humor distinto El humor televisivo Precisa de un montón De cosas Y por eso yo les voy a traer En este bloque que viene Este tape que viene Dos pequeñas muestras De otras cosas Que existían En estos 12 minutos Y que no tienen que ver Con la presencia de Fernando Pero que sí Está en sus letras Y que tienen que ver Con marionetas Leonardo Infantini Era el encargado De esas títeres Marionetas Amo Y otra que tiene que ver Con lápidas En las que ese humor Y ahí Gustavo Ventura Tenía mucho que ver En eso y en otras cosas Lo compartimos Querida Eva La mujer hasta los 20 años Es como la música tropical Puro sabor Entre los 20 y los 30 Es más bien como un bolero Romanticismo y seducción Hasta los 40 se parece al tango Encanta con su misterio Entre los 40 y los 50 Es como Como la música clásica No es para todo público Pero quien la entiende Disfruta Yo que música soy Ay mi querida Eva Usted es como Como podría ser Como el himno La tocan ocasionalmente Y por obligación Música ¡Gracias! ¡Gracias! en la producción, Omar Borges estaba también un poquitito por allí. Y esta magia de hacer televisión y hacer humor pensado, hacer humor. Nosotros sabemos quién es Fernando Smith, un genio del carnaval, la televisión, la radio, la publicidad, el cine, el teatro. Y de verdad, que él haya tenido palabras lindas para con nosotros es como así un mimo al alma, porque nos sentimos orgullosos de que el señor Fernando Smith formó parte de nuestra casa y para siempre va a estar en nuestro corazón. Y encima tuvo el regalo de mandarnos este pequeño videíto recordando su rindraje. Rindraje fue eso, un tocar y salir corriendo. Un ciclo muy breve que no se volvió a perpetrar a pedido del público. No hay nada en internet, no hay registros, no tengo yo tampoco grabaciones digitalizadas. Y eso es bueno porque seguramente el recuerdo mejora la experiencia. Le tengo igual mucho cariño porque me permitió trabajar con buenos amigos, gente muy talentosa, y hacer una lindísima experiencia en un canal que podía prescindir de presupuesto, pero que siempre tuvo lugar para las ideas. Ay, qué lindo. Qué lindo, bueno, me emociona. Un canal que puede faltar presupuesto en algún momento, pero que siempre tiene lugar para las ideas, para la creación y para gigantes como Fernando Smith, que de verdad honra nuestra historia. Así que, un lindo recuerdo para Rindraje. Qué lindo, Tania. Qué lindo TV Ciudad. Qué lindo TV Ciudad. Quiero ver todo el programa. Sí, claro. Nos vemos a la noche, ¿les parece? Porque nos tenemos que ir, pero nos vemos en la sala Citarrosa, ¿les parece? ¿A qué hora nos vemos? A las 20 horas. ¿Dónde? En la sala Citarrosa, un montón de artistas va a ser increíble. En otro formato mucho más íntimo, más solistas, con algún acompañante por ahí, y con la conducción de tremendos grandes que van a ser monólogos, stand-up, café concert. Ahí se van a poner plumas, cocheros, es espectacular. ¡Ay, stripper! Yo lo que quiero es que si va gente de Ciudad Vida hoy a la sala Citarrosa, nos salude porque así nos sacamos fotos y nos abrazamos. Claro, que griten. Así mañana contamos todo. Yo voy a gritar Raúl a ver quién lo entiende. ¡Ay, sí! Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias por estar ahí.